¡Pero no lo pido! Aquí está el árbolo, mami No los duele, mami Pinche AKM no sirve de pito, cabrón Aya lo doy Casi le doy ¿Le dio uno? Lo tiraste tú, güey? Sí, güey. Está bien lejos ese pedo, güey, creí que estaba más cerca, pero son dos bellas. Hay otro más a la izquierda, pero está tirado. Hay dos en el gol. Soy yo, soy yo. Ya no aguanto la puta acá y me no sirve de pito. No, está rechata, güey. Ahí salieron otra vez, eh. Uy, le metí uno, güey. Ya se fueron ahora, sí. Ahí sigue. ¿Otra vez? Quiero hacer el... quiero usar el hipo de... pero no puedo. ¿Quieres hacer el qué? Ya me vieron, ya me vieron. El... el este del tripié. El lado está, el techo con esto. Ah, claro. No se vayan a morir, cabrón. No estoy con ustedes. Todo está reviviendo. Hay luz de allá, güey. Una M16, cabrón. No se vayan a morir. 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 ¿Tienen balas verdes que les sobren? A la verga otra vez Soy yo eh No lo hago bien Parv está bien lejos ¿Siguen por ahí mismo? ¿Siguen por ahí mismo? Pues ya no los veo ¿Cuántos dispararon para acá? Ya estás fuera de la parte Es que como esta es la mira por 6 Creo que también tienes que configurarla Sí Tiene mucha sensibilidad eh wey Verga Me están disparando eh Escuchen de donde me están disparando wey 160 wey Puedo fingir que te disparo eh Para que piensen que estamos en guerra La va a ser rusión Jueche Ya así que parecía una muerte perfecto Ah sí parecía una muerte Sí Qué conveniente Qué casualidad ¿Dónde está? Uy me está dando Me está dando Yo ya Están en el 130 detrás de un árbol Uy ya me vieron a mí ¿Qué perros wey? Hijo de puta ¡Ay la verga! Recuperate wey Me bajó toda la vida en la verga Ya los vi son dos ahí juntitos wey Por ahí ¿Por dónde más unos? 130 Dos minutos Ese Verga wey Qué pedo wey Parece que traen auto-end cabrón Yo creo que sí eh Apenas me asomé y me asomé Sí porque Yo igual nada más pasé por la ventana Sí wey Se pasa dónde Se pasa dónde Ay wey Tiene el carro Se está moviendo wey A la piedra Sí En 150 wey Vamos No vamos Me he metido una Tenemos que ir saliendo wey A ver Ay bien la zona No tenemos cobertura cabrón Vamos a irnos directo aquí Ahí está madre No mames cabrón ¿Cómo es tan bueno ese puto güey? Ya ¿De qué me estoy cubriendo con el árbol? A la verga No, ya me llevo No fallo ni un tiro diría el Correle, 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 Yuka Ya llego Pero ¿Dónde lo vamos a cubrir güey? Si no fallo ni una Uy, qué buena Correle Yuka, vente, que lo levanten, ya lo tire No mare Como así Están aquí arribita ¿no? Si, están en la piedra Ahí está su compa todavía tirado Lo van a curar Ahí lanzaron la humo Ahí está, ahí está Verga, me notaron ya Sí Güey, qué pedo con su pinche habilidad de noquearnos güey Vean el replay güey Sí, sí Ustedes usan la sangre azul güey ¿Cómo? La sangre azul de para que se vea más güey Cuando les disparas ¿Cómo se activa esa madre? ¿En el GeForce? Ni idea, no es directo del juego Sí, sí lo he visto, unos streamers lo tienen Se ve bien raro güey Se ve bien raro güey Se ve hasta invisible el puto de este güey A la verga ¿Cómo güey? ¿Cómo nos tiró tan fácil cabrón? No estaba raro güey Tinchapu Carlos Te acabamos Ah ok, me invito Y'sbriini ¿Quién entró? No marica, era para ellos No, era para eso Erlandito A la verga cumbión Sí, sí, palpú Se cumbia a mí Ah, la verga están jugando en modo pro Modo yuca ¿Qué es lo que pasa? 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 Están bailando al ritmo los monos aquí Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Ya rascan la banda con la primera canción Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego busca bailador La calle de la vida y el miedo Güey, que me dan chico Todos los juegos así, cabrón Sí, que me dan música La Chona no le diera para encontrar Que la Chona se mueve Y la gente le grita Sonía muy creación Para la gente le grita Que la Chona se mueve La Chona se mueve La Chona se mueve Ah, pues, di todo donde chingado Ya quedan poquitos No botamos lejos A ver si estos huevos no van para la bodega Vamos para la C Vamos para la C Oh, hijo de la chingada, cabrón Uy, también está lleno, también está lleno Está lleno todo en la merga Te mamaste, te mamaste bien cabronita ¿Pues qué, güey? ¿Qué será si es cierto ya? Si quieres, güey Hay un huey en el techo de aquí, eh Ah, la merga Oh, no hay punto para abrir aquí No hay punto para abrir aquí Uy, amigo, ¿qué es esto? Uy, papá Calvanos, calvanos A huevo El 8 no se mueve Encuentro el ma No hay nada en la perda Ay, cabrón M4, a huevo Hay uno en el techo, ah No, pero si ya se bajó, güey Pues sigue ahí Sigue ahí, se escucha, ¿no? Pues traigo una carga, cabrón Pero pues no sirve de equipo, güey No, Carlos Qué chingados vas, güey No, marica No, marica Ando frío, por favor, hermano Marica, me vendieron ¿Dónde es el güey? Ahí hay un güey en 170 No tengo arma A la verga ¿Lo mataste o no? No, güey Estamos rodeados a la verga, güey Atrás de ustedes también Vamos a la pierna de nada, güey Quítate de ahí Qué pedo, güey Se movió bien culero mi pinche juego, güey Ya lo tiré Pero ahí, a la izquierda de ustedes hay otros, eh Ahí, ahí, ahí Son la verga Ah, la verga Por atrás, güey Ah, son dos, güey Puta madre Yo sin arma, güey Un pinche giras a ser ¿Estás en otro lado, cabrón? Me acabo de salir de ahí, no tengo arma, güey No, güey Se equivocó de base No, ahí andaba con ustedes, pero no encontré arma, güey Ni una, ni pistola, ni nada Qué pinche juego, güey, siempre es lo malo Fije madre La neta, güey Es que se me cabrona, cabrón El barfil, güey, no, güey Si me lo sensato, güey Es otra cosa, güey Es otra cosa Si me lo sensato a todos, güey Y igual te lo cogen allá, güey, no, güey En todos lados se lo cogen a ese, güey En todos lados se lo cogen a ese, güey Va a bailar otra vez el cumbión En todos lados, por todos lados Ahí va otra vez el cumbión Dale Tengo un video de esa canción, mi chistoso, güey Déjese de en cuenta Tengo un video de la nota Y, a mi casa Tengo un video de la nota Tengo un estudio de la nota que todo fue un martillo, por no estar contigo tonto, tonto mi corazón, por no haberte creído te siento ofendido que hoy que vas camino hacia la plan no puedo ya nada remediar si, 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 si ya tiene rato, que lees una manda no te lo haces de ritmo, naco donde le cae más El cumbión Novo Novo ¿Aquí ya no queda nadie? ¿Los FK? No, o si Ahorita si voy a poner una de las Ángeles Azules Vamos a ver la que empieza POM, BOM, POM, BOM A la de Inocencia 17 años 17 años wey A huevo, cabrón, la voy a poner ahorita wey Dame chance wey POM, 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 POM A huevo, cabrón Hay tres weyes Si, gente Hay cuatro wey Hay un wey por el NW, una caga No mames Si, gente, vuelve Me arrepiento POM, 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 POM POM, PORRON, POM POM Dini Tiri diri Jajajaja En un huevo cabrón Lururururú Es una pinche rolojona cabrón Si wey Pinche rolojón ¿Cayó alguien aquí en los almacenes? Sí Por el norte, güey Uy, estoy disparando Este vino de las casas, eh, y disparo Sí Están disparando a mí los putos Ah, lo veo Está aquí cerca, eh Está por el 345, están flanqueando Uy, la verga, ese es otro Verga Están flanqueando los putos Aquí un güey por el norte está rociando, güey ¿Dónde está? Uy, ventana que rompió Está por la izquierda, güey, en el W Uy, hay W Uy Uy, ¿dónde? No pueden ser tan buenos, cabrón Siempre aparece esa mierda de Reconnect Tengo celos Tengo celos No está este video, güey No está este video, güey Eh Uy No está... Lleis Un coño y ah y 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 e r r r r ¡Que se te hagan la voz! A ver pues, ahora sea la verdad Jajaja Tengo que llegar mínimo un tortillas Si, cabrón Para ganar como aliens FC Hay que acusar a puñar wey a la verga wey Si vemos que hay un team ¡No te putes wey! ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? Jajaja Jajaja Lumen, Dumen que una vez dijo eso En el FIFA, en el FIFA En el FIFA wey Ya wey, agarramos una pistola wey Ya se, me imagino que es puro cotorreo Cabrón, ni han de jugar bien wey Timmy, lo ganamos pero como nos hicimos Pues el IRRA si, jugaba bien mal Jajaja Chichite wey Jajaja Que perro wey Jajaja Jajaja Tengo su inocencia Ahora pues ahora sí vamos a rushar regresivo No cayó nadie aquí cabrón Si, cayó como por el... Ese... Al principio de la ciudad ¿Fuerta? yo voy a dejar como pro, no siempre como este shroud a la verga como cuando tengo que andar salvando al yuca we no las partidas huevo 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 no mames, no matase we en la pasada uy, 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 uy amigo por eso vamos su inocencia me la llevo a pistear te voy a ponerle el sonidito a la verga a la verga no, no, no eres buena cabrón vas a poner a bailar al yuca we ya se cabrón, che yuca nunca lo había visto tan feliz we no importa que no estamos ganando si porta ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy es que se eso cabrón se le hace el we como se encabrona en el gif al we no mal le saltan los ojillos Tu vas en zona? Si, no vuelvo Oh la verga, deja la dejo la pinche musica Music, para mis oídos Rayotón, oye oye, escucho pasos Si, no, 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 son dos disparos Yo le agarre cariño a la M16 Cuando estaba salvando a ella, dijo el mago, agarre cariño a esta Jajaja, que mal, para todos dicen que es esto Y tu cola Esta, 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 para todos, quiche vocabulario Tu cola, wey Tu cola Ah, la pinche panza El wey Tus nalgas, wey Jajaja 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 Me llevo el dolorcillo en el pecho, wey Vamos a andar cargando a la verga ya, wey Jajaja Jajaja Hasta podemos emputar, wey, porque se siente males, wey Jajaja 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 Uy Disp... ¿Qué pasó? Su che paso, aquí donde estaba yo ¿Teliz ran? Ay Ah, sí Pinchido Ya te iba a matar, wey Jajaja 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 Y ahí venia este... modo Rambo on Primero Primero Jajaja 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 ë Es que quiero jugar bien Ya no quiero morir Primero te tienes que ir a settings Y luego vete a control Y luego donde dice Este Dice combat ¿Hasta abajo? Esta por... no tan hasta abajo Esta... Ya encontré combat Y ahí dice aim ADS Y luego abajo dice aim y luego abajo ADS Solo pone el de ADS Pon ahí tu mouse ¿Y de la izquierda o el de la derecha? Pues el de la derecha wey, es para apuntar wey El de la izquierda es para disparar Y luego te vas a gameplay Ah, aguanta Y luego ahí dice ADS Y le pones, en vez de todo, le pones hog No Osea si te queda como tipo Battlefield Más bueno Si Igualito Ah lo voy a decir igual No wey Por eso no mato wey Pues es que ponle apply cabrón Que caño Si wey Le puse hold, ajá Ajá Y el ADS Y ya Le puse a la derecha Si exacto Osea le pones este El mouse El click derecho ¿Cómo? Si, si ya esta ¿No te jaló? Ehhh no wey, siento que esta igual todavía A ver osea Como que sientes wey Creo que no se guardo Si no le pusiste apply wey A ver Ahora nomás me deja en tercera persona Wey No wey No es aim lo que tengo que cambiar a hold No, aquí En aim no tiene que ver nada En aim No, en gameplay El por eso Es Vete a settings En control ya lo En control ya le cambiaste ¿Verdad? Si Ok, control En control debe de estar Este ADS Right mouse Bottom Si, si Si esta si Y si ves donde esta Aim Slash ADS No hay nada ¿Verdad? En el mismo control Ajá, en el mismo combat Ajá A ver ese chico ¿En donde? Donde dice ADS Mejor pasar un tutorial de YouTube Te voy a pasar los Print Screen Codes Como quieran Los van a contar el Lever Yeee A ver aguanta ADS A ver aguanta ADS A ver, a ver Aaaa Ya fui Ojo que chingo Ah bueno Ya esta ya lo mami Pero ya me acostumbre al otro Todo Lo mami Pues p... ¿Pues entonces pa que chino me caíste? Cabrón Chingada madre Nomás para ver como le hacían Nomás crea ver jajaja porque no habian dicho ese stand ah, primera vez que cierra King Giorgio Pool y la vamos a morir bien rapido, de todas maneras la vida ya esta bien lejos eh, por ahi cae algo no hay que ir a una kawaii y me regala una m4 full directo mínimo dragon agarra soltera, te interesa? un traes un sandals de jamon cabron una suya tarta de jamon pinche irse eee oi men tum 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 ah no m3 que aburrido ya quien disparas? uy, uy a la verga si regresa no disparas nadie tiene sniper we que? nadie tiene sniper? para el we tengo silencer los disparos se escuchan aqui cerca eh los ves wey? eh? no wey es aqui disparando? se escuchan aqui en corto eh? yo estoy disparando wey a quien? que yo no estoy disparando se escucha como una tipo ump silenciada yo tengo una kawaii usada por pants en el techo del apartamento ya lo vi no me mueras tu wey no cabron te estoy diciendo wey ah lo vi en el apartamento al lado de mi en el 120 no? aca por donde venimos nosotros? no a si van a pasar por ahi pero se metio con el cuartito en el techo si se escuchan aqui no? si arrabio con ustedes eh? ahi no ah bueno estamos en el mismo departamento se me equivocaron wey se me equivocaron wey ay les digo les digo aqui trae la sks wey ayyyy ya no carlos 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 si si la traigo yo la traigo ven 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 venga venga donde donde? aqui aqui amigo 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 que no nos vea el man wey porque se pone celoso no jajajaja jajaja el bulleita desaparecio no? era yo wey n tiro una por 3 n nu no definitiva la de punto rojo no funciona Yo también tengo por tres, pero no alcanzo a ver ¿Saben cómo cambiar la mirada? Sí, 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 apenas van a cruzar, van a entrar al puente Carlos Sí, sí, sí Checa el solo Grachi, grachi Grachi Vamos, vámonos para el puente, vamos a matarlos Pero no los veo, están en la mitad, ¿por dónde? Apenas entraron al puente ¿De nuestro lado? No, nada, nada, ya Pero pues ¿para qué entraron, güey? Si no tienen que venir por acá Güey, vamos buscando un carro, güey Oh, sí, vámonos, güey Oye, sí Oye, sí Oye, a mí ¿Por qué están nadando, güey? Ah, no ¿Por qué están nadando, güey? ¿Cómo? No, ¿cómo lo hacemos, güey? ¿Pero nadamos? Este... Pum, 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 pum ¡Ayuda, amigos! ¿Qué van a hacer, güey? Hay un drop ahí en el río ¿En el río, güey? Si ¿Aquí enfrente? Si Oh, sí, ya lo vi, güey, no mames ¿Cruzamos este pedacito nadando o qué? ¿Qué van a hacer? No va a cansar pegar, ¿verdad? Llegamos Uy Aquí enfrente están disparando Si Yo creo que los veo están por el 240 Por las piedras Ah pinche Yuca dije este güey no sale del agua pues va por el pinche drop Ah pero están golpeados güey Teme Teme Tenga su madre Te quedas Yuca Carro en el 115 115? Perfecto ¿Moviendose o vacío? Si Moviéndose 24 dentro M24 No se puede ¿Moviendose? ¿Moviendose? Uff Uy aquí hay gente ¿Será que no está? No está ni looteado cabrón Cajas de gente muerta aquí eh Cajas de gente muerta Veo gente muerta Veo gente muerta ¿Dónde está casas de gente muerta? Aquí donde estoy yo ¿Y tienen cositas? Y si tienen cosas pinche la cría No hay nada nada más aquí Ah una de mi cuadra No hay huevo No hay nada Eso lo voy a agarrar yo Uy aquí hay más Aquí hay más ¡Vamos a la izquierda! Uy estos lentes están perros Los guantes también ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Pinche Yuca! ¡Uy aquí hay otro drop wey! ¡No mames! ¡Ay wey salió bien! ¿Qué había? Eh... La matriotota Acá has con el 3 Chalex con el 3 Y Mochile del 3 Sí min Ahí es la matriotota Uy el círculo ¡Corran por su vida! ¡Ayuda! 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 ¡Ayúdeme por favor! ¡Señor! Tu cola wey ¡Ah que carro wey! Ah todavía no sirve wey Ah ¿Por qué? Tiene humo wey ¡Tiene humo wey! ¡Hay dos adelante de ti Yuca! ¡Vale más que tenga humo! ¡Vale más que tenga humo! ¡Vale más que tenga humo! ¿Dónde están? Están aquí en sur Pero todavía no saben que estoy acá Uy me están disparando Verga 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 Afuera del círculo wey Vénganse venga No mames no mames cabrón ¡No mames pinches putos! ¡No me disparen ya wey! ¡Yo soy homie! ¡Soy friendly cabrones! ¡Hijo de perra! No se vayan a voltear estos weys y nos chinguen Están subiendo la montaña wey ya wey Ya me chingamos Ya me la pelé Ya me la pelé ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Esta mamá! ¡Qué pas! ¡Cabrón! ¡Pues yo no te dije que le picaras al derecho wey! ¡Al izquierdo cabrón! Esa no era parte del trato No mames ya lo tenían a mí wey Por esa madre ¿Ya lo arreglaste wey? Sí ya Quítate las armas y mete un puñetazo cabrón A ver si sí A ver Sí ya No mames wey El Carlos ahí va directito wey pusha Para los chingos todos Hasta allá arriba wey no wey Además está fuera de la zona wey Carlos Voy 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 Para matar Pinche Carlos cabrón Pinche Carlos cabrón Pinche man wey Esas casas debe haber gente wey Uy gente al 185 Atrás de aquella casa amarilla No hay arreglos Un carro lejos Hay carro eh Aquí enfrente en el 260 Pero ese creo que ahí spamea Por eso Si vamos corriendo nos lo llevamos A eso me refiero Si queremos No hay que llamarlo we Otro campo abierto Pero vamos a un lugar que Verga Creo que ya le están disparando weyes No bueno No, ustedes a ellos, ellos a ustedes No, no Espera, espera, ahí vengo, ahí vengo, termino de lootear Necesito algo Vámonos Una pinche empuñadura, cabrón, no tengo ni una Ah, mira, güey Yo tengo una, yo tengo una Vámonos, güey, vámonos, güey Cabrón, pues dejen de pitar y hagan hacer ruido, güey No, no, no No, no No, 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 no Vamos, inocencia Vamos, inocencia Al campo agro A ver, yo, ¿tú estás al lado de mí o quién? Sí Volte a verme Te doy un sartanazo a este güey, ¿no? A la verga Sí, sí, se lo doy, güey A la verga, sí se lo doy Es que así está de ahí Tengo una mira por tres, eh, si la quieren No, ya tengo yo No, entonces ya no te doy, güey No, entonces ya no te doy, güey ¡DROP! 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 ¡A la verga! Me estoy instaurando, me estoy instaurando Dale, 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 dale No nos atinaron ni en una, güey No Sí, güey, dile eso al... No, no, man No, güey, he venido herido Pero yo sí dice que se quedó en sangre, güey Me he hecho una HB Para los nervios Para... Para el dolor Sí ¡A la verga! 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 ¡No, me tiraron cabrones! ¡Aquí! ¡De este lado! ¡De este lado, güeyes! ¡Isla! ¡No mames, cabrones! Voy a llegar a un kit, güey, yo no tengo vida ¡Carlos, Carlos, cubre, güey! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Aquí! ¡Está ahí donde te tiraron! ¡Hundi! ¡Hijos de puta, cabrón! ¡Nos vamos a la verga! ¡A la verga! ¡No mames! ¡A la verga! ¡Ha! ¡Si me, cuaaaa a la verga! ¡Ah! Aquí no trae, ahí se vuelan a A.O.G., ¿no? ¡Ajá! ¡Ahí está, ahí está, güey! ¡A LOS MAMES! ¡A la verga! Ah, me agoniste a volar, te chingón, güey. Si. Oh, marita, no. ¿Y qué pedo? ¿Cómo son tan buenos, cabrón? ¿Qué chingón? No mames. Perro. Se me quedaron, cabrón. Qué chingón, madre. ¿No agarramos ni una kill en ese voo? No. Ni una, cabrón. No. Es desperdicio de tiempo ahí. No, marica. No, marica, me vendió. ¡Hala, viga! Se cumbió. A mí se le dio de güey que... se va atrás de una troja, y luego van con el ché, y luego sale que la muerte, y se queda con el ché en vez de garaje. Si, afuero. Que si quiero Me encantas Oh mi amor Quiero un minuto Mi amor Es muy guapo Oh mi amor No marica me vendió Un musculazo Ya solté cabrón no mames wey Debe volver a meter el avión Me alcance a agarrar Siempre llegamos ahí Si cabrón Es que ahí caen todos wey Pinche Yuke wey siempre te cagas al final No 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 viene una persona una pinche ardilla Una pinche ardilla Si ya nos haces dar la vuelta Cabrón Una pinche ardilla Si no es Si llega gente Nos vamos aquí a punto amarillo wey Nos vamos hasta acá wey Ay no se pasa Yo caí aquí en la C wey Que? Si viene un bato de goyes No Carlos de ahí no Nooo ¿Por qué caíste ahí cabrón? Pues es que dijimos que en la C No mames ¿En qué puto momento dijimos que en la C? Escucha No mames No mames Bueno creo que te fue mejor que nosotros Nosotros no encontramos ni mames wey Pinche machete No mames no había armas Quedamos Diche Carlos suicida wey Quedamos Si por eso cayó un guil Quedamos Put a madre ¿Dónde? Aquí en la otra botella En la entrada La mames si te liparas wey Oye otro wey A ver este militar no güey ese pinche ese culero con la uffi güey la uffi está de arming oh man no 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 que eso funciona oh buena uffi 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 ufff guau uffi lo 12 6 2 2 2 2 2 2 3 3 ¡Chemodo! ¡Chale, Jams! ¡Chingado! ¡No, no, no, para eso! Este es el bueno. ¡Ay, sí, sí! ¡Todos los latinos con la macho! ¡No, qué pedo, güey! ¿Quién canta la del sonidito? Nomás pone el sonidito, güey, y aparece ahí. Pues ya le puse el sonidito. Salen un chingo, cabrón. Hechiceros, banda machos. Banda machos. ¿Le onda, machos? ¡Ay, qué pedo! ¡Deje que le destape! ¡Deje que destape ahí la... ¡Esta me la la la! ¡Así por debasito! ¡Deje que le destape! ¡Ay, qué pedo! ¡No me la la! ¡Todo! ¡Deje que le destape! ¡Esta me la la! ¡Echo! 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 y y y e y y y y y y Ese wey esta gritando como loco wey Que pedo, que pedo Es una morra no wey? Si Ye ye ye, who's your daddy? What? Who's your granddaddy? What? Viva Argentina Cheee Ti 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 Pájate, pájate Ay que no somos el loco Eh Ahora si vamos a la serie wey a la verga Ah si me gusta Madre Que me hay armas ahi wey es lo que no me gusta Siempre hay armas Las cosas que nos ganan wey Hay cuchillos, machetes Piedras, solteras Tortas de jamón Bájate culero Ahí esta Oh que lo saltaron Digo el Canto No, dejame buscarlo Como la... como la hace para volar La vida... Te sé cant Soy de loco Tienes comunidad Se cantas en una botana, jajajajajajaj Chayajajajajajaja Alguien se puse ¡Ahhh! ¡Esto se fue! ¡Ah! ¡Que cae un wey! Si, no trae nada, no hay nada ¡Ole wey! Que si no trae nada Una pinche matralla total No es nada, cabrón No mames, se me acabaron las putas balas wey Con la iba a matar Fijol man wey Si me gusta, me dejo el edificio para mi solo No mames, si hay un pinche puto ahí dándole duisimo Que me pendejo Me llevo matando Se lo mato, se lo mato Pinche puta, pinche puta Me mato a la verga wey ¡Ay cabrón! ¡Que viene wey! ¡A la verga a la vida! ¡A la verga a la vida! ¡A la verga a la vida! A meterle una piedra wey ¡No pendejo! Te vi como morías wey, te vi, te vi Ibas corriendo wey ¡También no me muero, Israel! Te di en una nalga Ah, esta no quedo el pulps Si, aquí estoy a finita wey, no a finita Si, aquí estoy a finita wey Uhhh Amigo Dejenme voy a matar a esta vez que te muerto un ven Si, te está puteo, ah, te puteo Te agarro a punta y derecha Lo curaron Que le digo Aja Esta la pelota Ay, cabrón No mames, dale, cabrón Hija de puta, cabrón Toma un screenshot ahorita, está gracioso, lo voy a buscar ¿Lo noqueaste nada más o lo chingaste? No, fue intento La otra le voy a tomar su chamarata, güey Está buena, eh Sí Tenía 6 bales de una pistolita Ya dijo el mango Eh, bichita, cae, chitera, güey Ah, bichita, el puerto no se puede Ay, la verga No, venga, voy a echarme un pinche panisiery Lo doy ready de una vez Ve, Carlos Ahí la banda del disco ¿Cómo quedaste? Y luego ¡No! ¡No me mueven! Ya me libero, no tengo balas Nada, no me mueven ni una Tengo cuatro ¡Uy, wey! ¡Ahora ya me viene! ¡Están rica! ¡Atrás de siete! ¡Uy! ¡Uy! ¡No mames! ¡Ay, me agarré la alarma, wey! ¡Me robé la kilo, wey! ¡Me robé la kilo, wey! ¡Ay, wey, wey! ¡Estuvo buena! ¡Aaah! ¡Esa pinche fruto! ¡Bien cagada! ¿La del pantalón amarillo, wey? ¡Mames! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, güey! ... ¡No, que pierda, ese toque! ¿Se bailan de todo bien? no me deja abrir el link me dice el contenido que ha solicitado no se puede mostrar en este momento el facebook ¿Dónde, pues? 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 Dónde, pues? ¿Dónde, 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 pues? ¿Qué? ¿Dónde, pues? 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 No soy mexicano? ¿Dónde, pues? 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 Hijo de puta cabron Hijo de puta 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 ¡Gracias! 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 ¡Los señores! ¡Es de la normalidad! ¡Lleven a Corredores! ¡Las cabezas contra Morales! ¡Y el antiguo parejo! ¡Venga a los brazos! Esta es la rola que pidiste. ¿Cómo así? ¿Cómo así, morica? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¡Y por qué chingazo! ¡Chingsu me abro! ¡Pudía que chingados! ¡No me podría ir peor a la vera! ¡Ya mienta! ¡Llevan a Sao, no! ¡Adiós, Cardos! ¡Ah! ¡Ya nos viste que tal te va en Primorsky! Uy, buen chingo de gente, güey, no mames Put, casi todos, güey Putero de gente Usual, usual ¿Y se hagan en la casa? No Ya nos la ganamos Life's a risk Olvidalo, me ganaron No, no No, no No, no No mames, no hay nada, cabrón Es una puta arma No, marica Oye, acaba de caer un güey para caer Era yo, era yo, a la verga ¿Estás bien, güey? Pinche hipo, güey ¿Cuál es eso contigo? No, güey Se le pasa a todas partes ¿Cómo sigue a ir a volcarlo? Estoy muteado, estoy muteado Tengo con ustedes, güey Pinche hipo, güey, no mames No mames, no hay ni una puta arma, güey No sigue esa nota, güey Nada, la verga Te pasa una escopeta, güey A ver No pinche escopeta, feo ¿Está bien? Aguenta tu respiración, güey Aguenta tu respiración, güey Aguenta tu respiración, güey Ah, la verga, no mames Ah, están dentro de la casita, güey Son tres, cabrón Dentro de la casilla, la casilla Hay tres, hay ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se corre? Buena A la hora, ¿pero escuché solo? ¿Qué? Aparece esto aquí ¿No? Dale reset aquí Ahí está ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 se me han tocado una cerveza una se me han tocado varias una es el problema que ahorita me han hecho una y ya está está el humnisming chale tú estás peligroso tú wey sí lo malo por eso me cae mal la gente borracha para borrachos nomas yo ahí viene gente wey nomas si viene gente 1, 2, ah no mames, 1, 2, 3, 4, 5, 5 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 m解 what who try word режисс re c an Gracias. 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 ¿Venía gente no güey? Sí. Por el W. Gracias. Ya no llegó nadie, cabrón. No estamos quedando... a ver como chile ¿dónde caían estos putos? ¿no? 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 Go la mía. ¿no? No. ¿no? 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 voy a poner la tecla y no me acuerdo nos vamos por un carro Yuka nos vamos por un carro Yuka nos vamos por un carro Yuka para donde me voy de frente o para atras para atras atras y 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